Felicien Robes, fantástico pintor y grabador belga, nacido en 1833, precursor del simbolismo y de la modernidad en Bélgica, un transgresor que con sus obras despierta la imaginación, el deseo, la lujuria, el erotismo, la seducción en torno a la representación de la forma femenina, fuerte, lúdica, dominante y misteriosa. Cada vez que el dolor se vuelve demasiado, desaparezco en el bosque, silencioso como el deseo, silencioso como yo. Pornócrates es la obra más conocida de Robes. La realizó durante su convivencia con las hermanas de Duluc. Se dice que fueron sus amantes y madres de sus hijos. Tres amores, amores antiguos se desvanecen en lágrimas. Una mujer desnuda, sensual, poderosa, ataviada con alanjas, guantes, faja, medias, zapatos y los ojos vendados, dirige un cerdo atado, mientras tres pequeños ángeles revolotean en el cielo. Dentro de este cuerpo está aprisionado un alma como un tigre medio muerto de hambre en la jaula de hierro, gritando sus espantosas pasiones. La intensa pasión que sentía por la mujer, por desentrañar su misterio, su capacidad de provocación, fue la inspiración para su práctica artística. La gran capacidad discursiva de Robes lo convirtió en el gran ilustrador de París de su época. Fue reconocido por grandes científicos, pintores, escritores, músicos, como Baudelaire, Gris, Flaubert, Musée, Víctor Hugo, Mallarmé, Mané, Edgar y Rodin, entre muchos otros.